Gracias, heredita. Esta viene el plato. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Margarita Bosch. Muchas gracias, Jorge Manrique. Una por haber organizado este seminario, porque la verdad es que es difícil organizar un seminario sobre un tema, digamos que es, digamos, multidisciplinario, realmente, que afecta a tantas áreas, muchas más de las que estamos incluso viendo hoy, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a ellos por la organización y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir algunas de nuestras reflexiones y conceptos sobre la relación entre inteligencia artificial y neurocirugía. ¿Por qué surge el interés en la relación entre inteligencia artificial y neurocirugía? Porque en las dos últimas décadas ha cambiado enormemente toda la información que tenemos fisiológica sobre el conocimiento de las funciones del cerebro, que nos permite comprenderlas por un lado, pero que también nos permite influenciar y modificar algunas de nuestras conductas y de nuestras acciones. Y nosotros, como nos ocupamos del cerebro muy directamente, sabemos que el conocimiento y o la manipulación de este órgano involucra a lo más genuino e intransferible que tiene el ser humano. Es el órgano responsable de nuestros sentimientos, de nuestras percepciones, de nuestra conciencia, de nuestro juicio moral. Así que esto es realmente tal vez lo más importante, que estamos trabajando muy cerca y en relación de este órgano tan sensible. Y algunos de estos conceptos, como la charla es corta, yo no me voy a detener en esto, los pueden ver un poco más en extenso en este artículo que nosotros mismos publicamos, Medresis Hescova Teglans, el Surgical Neurologia Internacional en 2015, y es Free Access. Entonces, la neurocirugía, desde fines del siglo XX, ya desde los años 90, y un poquito antes tal vez, ya está utilizando algunos sistemas de inteligencia artificial y lo mismo que de biotecnología. Algunos de ellos son los microscopios robóticos o robotizados, neuronavegación, estas son fotos de nuestros quirófanos acá en la Argentina, así que esto no es tan especial en este momento. Neuronavegador, que son sistemas de GPS satelital, incluso este es medio viejo, ven que tiene como los televisores viejos, ahora ya tenemos pantallas chiquititas, son mucho más sencillos. Estos fueron de los primeros que empezamos a usar en el año 99. Válvulas autoprogramables, que se autorregulan solas, sistemas de estereotaxia, sistemas de estimulación de la corteza cerebral con pequeños electrodos para operar pacientes despiertos, es decir, todo esto para nosotros ya es antiguo, pero ya está incorporado, digamos, a nuestra vida cotidiana, pero esto no nos hace ningún ruido ni tiene ninguna connotación bioética como para que estemos reunidos acá. ¿Por qué? Porque esto es información técnica, esta es la que yo uso en los congresos de oncología, en los de neurocirugía, en nuestras clases, pero no lo traigo a un ambiente de bioética, porque esto no mueve nada para la bioética, así es bueno, es aporte genuino de inteligencia artificial a la tecnología para hacer el bien. Pero, tenemos, sin embargo, que las cosas siguieron progresando. ¿Y qué pasó después? En el año 2013 surgieron estos dos programas, uno es el Human Brain Project en Europa y el otro el Brain Initiative en Estados Unidos, los dos al mismo tiempo. Y los dos muy parecidos, por supuesto que tienen diferenciaciones como todas las cosas, pero básicamente, yo se los resumo, lo que están preparados es, y el objetivo es, entender bien las funciones del sistema nervioso para que puedan ser aplicadas en las interfaces cerebro-máquina. Esos son los objetivos del programa. Y ambos dos consideran que es tan importante esto que están produciendo que desde el inicio tienen sus comisiones de neuroética para apoyar, controlar y difundir en qué punto están las investigaciones. Es decir, que estamos en el año 18, esto ya lleva cinco años, y seguramente venía de mucho antes, si no, no hubiera surgido. El futuro, sin embargo, porque esto es lo que ya está, el futuro, cercano, lejano, eso no lo sabemos, pero por supuesto que tiene impacto. Y lo va a tener, eso es inevitable. El tema es, yo traté de resumirles acá, porque en 15 minutos es imposible dar todo lo que uno debería dar en forma detallada, pero sin embargo uno puede sintetizar lo que a mi juicio son tres grandes problemas. Y debe haber muchísimos más, pero digamos que estos son los que yo veo como muy importantes. El primero es el proyecto CYBOR. CYBOR es un acrónimo entre cibernética y organismo biológico. Y el proyecto CYBOR lo que hace es utilizar elementos de la cibernética, sean tecnológicos, sean de la electrónica, sean de la mecánica, sean de la informática, para los organismos biológicos. Eso es lo que es el proyecto CYBOR. Y el proyecto CYBOR no debería asustarnos, porque no debería asustarnos, si bien tiene que ver con todas estas cosas y cambia tal vez algunas percepciones nuestras, pero no debería asustarnos. ¿Por qué? Porque tiene cosas buenas. Por ejemplo, el ojo biónico tiene implantes cocleares, tiene, digamos, muchísimas formas de sustituir sensorialmente defectos o fallas que tenga el ser humano y mejorarlas. Por supuesto que también tiene muchísimo impacto en lo que es rehabilitación. Hay enormes casos, ustedes no tienen necesidad de escucharme a mí, eso los pueden buscar directamente en Google, están enfermos que están con alteraciones, como por ejemplo, cuadros de enclaustramiento, donde mantienen conciencia pero no se pueden mover, y el uso de estas tecnologías les permite comunicarse, si bien no moverse todavía. Pacientes cuadripléjicos que sí pueden, dándole una indicación desde su cerebro a la máquina, lograr movimientos mínimos que les den, aunque sea mínimamente algo de independencia. Y por supuesto que incluso estos que son tan espectaculares como este que les puse acá, personas a las cuales han perdido gran parte de su cuerpo y que con la tecnología pueden obtener desplazamientos. Y esto nos compete, esta imagen que les pongo acá, nos compete directamente a los neurocirujanos. Y es una preocupación para nosotros, porque esto ya se está usando, y lo estamos usando, y hace muchos años, pero ahora cada vez más y con otras tecnologías y con otras indicaciones. Y no está regulado, no sabemos sus alcances, no sabemos los efectos a largo plazo, aunque uno se lo explique al paciente, pero no lo sabemos, los efectos reales a largo plazo, no sabemos cómo esto, que yo les voy a explicar ahora qué es, que se llama Deep Brain Stimulation, la sigla es DBS, estimulación cerebral profunda. Es un estimulador que queda implantado como el de un marcapasos, que a nadie le llamaría la atención. Los cables van todos subcutáneos, no hay heridas externas. Y luego hay un pequeño orificio en el cráneo por el cual se insertaron electrodos que van a distintos núcleos dentro del cerebro. Por ejemplo, para tratar casos de depresión profunda que hayan tenido intentos de suicidios varios y que se consideren refractarios a la medicación, por ejemplo, trastornos de anorexia o bulimia, también graves, cuando pueden comprometer la vida del enfermo y se han agotado todos los otros mecanismos. Trastorno obsesivo compulsivo, que realmente también la característica es que tienen que ser refractarios al tratamiento médico y a la psicoterapia. Pero cuando ya son tan graves que impiden la vida del ser humano y su calidad de vida es tan mala o ponen en riesgo su propia vida, entonces esto se puede considerar. ¿Y esto por qué les digo que ya estaba? Porque estos sistemas primariamente se diseñaron para tratar enfermedades con movimientos anormales tipo Parkinson, temblores graves, etcétera, etcétera. Pero eso nadie lo cuestionaría, aunque puede tener algunos rivetes que todavía nosotros discutimos y sirve o no sirve, etcétera, para determinadas cosas. Pero para las otras enfermedades y para los otros problemas, que es modificar conductas, modificar respuestas del individuo tan profundas, esto sí que puede tener implicancia muy importante para, no sólo para nosotros, para toda la sociedad. Nosotros somos una parte muy chiquitita, ejecutores o pensadores de los problemas, pero esto nos involucra a todos decididamente. Entonces, Deep Brain Simulation, recuerden esto, porque esto cada vez va a estar más presente. El otro proyecto, que no es el de Deep Brain Simulation, que también me parece que es importante, que algo se fue mencionado y seguramente vamos a seguir hablando de esto, es el proyecto Robot Android, o androide, para hablar en español. Nadie discute tampoco que los robots sean buenos. Los robots, en la medida que nos traen la hamburguesa, nos traen la Coca-Cola, nos atienden en el planetario, nos entregan un ticket, nos cobran el peaje, etc. El robot es bueno, robotina que limpia la casa, y la que limpia la pileta, no hay ningún misterio en eso. Y nadie diría que es malo. ¿Por qué? Porque tenemos un esclavo que hace la tarea rutinaria, la tarea repetitiva, la tarea peligrosa en algunas circunstancias, o la tarea, por ejemplo, que un miembro humano no puede hacer. Por ejemplo, un brazo robótico para operar, etc. Bueno, por supuesto, todo eso es bueno. Tampoco eso nos trae un cuestionamiento moral. Nos puede traer un problema de reorganización social, sociológica, impacto político, etc. Pero no estamos hablando de connotación bioética en el sentido del que tratamos en esta reunión de acá. Sin embargo, ¿por qué lo pongo? Porque no estamos hablando solo del robot robot, sino del android. Y el android, la capacidad que tiene, es de ser antropomórfico. Y además, de empezar a reconocer los patrones de emoción y de sentimiento humano a través de la carga de múltiples expresiones procesadas rápidamente, no tan rápidamente como el cerebro humano todavía, pero que permite reconocerla. Y yo no la puse acá porque todos la deben haber visto, los que están interesados en estos temas, sino no estarían acá, como es Sofía y como era su antecesor Hanson. Que, por supuesto, que a Arlan se sonríen, le preguntan y le dicen a su entrevistador humano yo quiero caerle bien, quiero entenderlo, y le sonríe. Y sigue siendo una máquina. Pero si ustedes le miran la cara no a Sofía, yo le miré la cara al entrevistador, el entrevistador estaba contentísimo de la sonrisa que le había puesto Sofía. Estaba felicísimo. Se enamoró de Sofía en ese momento. Entonces fue seducido por un androide. Y a mí me impactó tremendamente, ya les digo, no Sofía, sino la cara del entrevistado. Bueno, esto sí es algo que tenemos que seguir discutiendo y seguir viendo. Y seguramente cada vez más. El tercer proyecto que me impacta, entonces vimos el Cyber, vimos el Android, y este, que es el que también me impacta y mucho, es el proyecto de Haysment. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene que ver con el aumento de las facultades neurocognitivas del ser humano. Y esto se puede lograr a través de varias cosas. Se puede lograr a través de fármacos, de drogas ilegales, bueno, eso ya lo sabían los hippies años pasados, con la LSD, etcétera, o con algunas otras drogas, anfetaminas, que antiguamente algunos estudiantes usaban para estar más despiertos, más despabilados. Pero, digamos, saquemos las drogas ilegales. También hay, y se está trabajando, en drogas legales para producir Haysment. También, en estimulación craneal, esto también ya está, son casquitos, como los casquitos de las peluquerías de las mujeres, se ponen sobre la cabeza, estimulación magnética de diferentes territorios a nivel del cerebro, y eso también mejora la cognición. Y el tercero, la estimulación intracraneal. La estimulación intracraneal es un poquito más invasiva, ¿por qué? Porque implica la colocación, por ejemplo, en este caso, que este también es muy conocido, el de Neil Harrelson, donde tiene implantado un electrodo, también una especie de marcapasos a nivel del peñasco, y lo que él hace es traducir los estímulos sonoros en percepción visual. Él lo hizo porque es altónico, porque es artista plástico, y quiso mejorar eso, pero la verdad es que lo superó. Y entonces percibe más colores de los que cualquier humano podría percibir. Entonces está aumentando sus capacidades, y otras también. Es decir, que parece terreno de la fantasía, pero la verdad es que este hombre ya lo tiene puesto y hay por lo menos media docena más conocidos en el mundo que ya tienen puestos estimuladores de este tipo y andan por ahí. Conclusión. ¿Qué es este problema de Ben Hensman o cuál es el impacto para nosotros? es que el ser humano no está buscando la curación de patologías acá. Está buscando la perfectibilidad del ser humano. Y acá nos preguntamos nosotros, ¿esto lo va a decidir quién? Yo quiero ver más, quiero oír más, quiero ser más inteligente que el resto. Lo voy a decidir yo. Los médicos probablemente estemos involucrados porque ¿quién lo va a colocar? La gente no se lo puede colocar a sí mismo. Entonces, vamos a estar directamente involucrados. Entonces, ¿va a ser para algunos pocos? ¿Va a ser para todos? ¿Quién lo va a pagar si realmente lleno algo más terrenal? ¿Quién lo va a pagar si esto está aceptado? Conclusión. Para concluir, y así no los aburro más, porque, no sé, algunos tienen cara como de espanto, no son tan aburridos o espantados. Para concluir, lo que sí sabemos seguro todos nosotros los que estamos acá es que la ciencia no se detiene nunca. Esa es la historia del ser humano. La ciencia no para. Pero los tiempos para la reflexión del uso de la tecnología y de los avances de la ciencia suele ser mucho más lento que lo que nosotros necesitamos y lo que la sociedad demanda. Por eso, me parece que es muy importante generar espacios como estos y otros, tantos como podamos, donde todos los que tengamos alguna capacidad de pensar tenemos que hacerlo, separados o solos a través de máquinas o juntos con los jóvenes y con los no tan jóvenes para pensar las mejores soluciones a estos dilemas que ya están sobreviniendo. Y concluyo con esto, el problema de la neurocirugía trasciende las fronteras de la salud pública para convertirse en un problema bioético. y yo creo, esta sí que es una reflexión personal mía, la inteligencia artificial creo que será al siglo XXI lo que la genética fue al siglo XX. Gracias.